y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal gente el día de hoy tenemos ya por fin la preventa del nuevo pase élite este pase élite contiene en sí un artículo muy exclusivo ya saben entre muchas comillas es exclusividad es una patineta y digo esto porque al final lo van a terminar regalando el próximo año le van a escupir en la cara a todos los que lo compramos y lo van a regalar a todo mundo pero bueno son historias que ya no las sabemos y les iba a comentar gasté ya 1200 diamantes en este pase élite y la patineta pues está más o menos me hubiera gustado ya que es algo pues más exclusivo que fuera con un diseño diferente algo no tan normal como son todas las patinetas el mismo diseño que fuera algo tipo las espadas o el ala del avión llameante pero bueno no se le puede hacer nada y chicos vamos a ver esta patineta en acción vamos a ver qué tal se ve en la caída y pues qué mejor con una partida en ráfaga así que venga vamos para allá y bueno gente ya nos encontramos aquí en el lobby vamos a darle un solo versus dúo en modo ráfaga y ver qué tal se pone el nivel como ven aquí hay unos muchachones que ya llegaron heroico ya están presumiendo su casquito vamos a ver si no nos mandan al lobby de una aquí este tipo se me queda viendo feo carnal ya sé que estoy guapo no me veas tanto que está provocando bien 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 estoy practicando chicos me puse preciso en mira y ando practicando los tiros a la cabeza cambie de configuración radicalmente para utilizar el preciso en mira pero bueno eso va a ser historia de otro vídeo vamos a intentar caer y ver esa tabla qué tal se ve vale tengo los gráficos en ultra ojo que no se ve ese efecto simplemente se ve el humo pero también se veía otro efecto si no mal recuerdo se ve otro efecto tal vez lo ponga ahí para que vean la comparativa pero bueno chicos vamos a darle independientemente si es el mismo efecto no ya vieron la calidad de la tabla ustedes deciden si les conviene preordenar el pase o no venga vamos a concentrarnos mejor en la partida que ya cayeron dos aquí se armaron los trancazos bro buena buena uy buenísima bien 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 uy no qué pedo no sé ni cómo salimos vivos de esa bendito que lea nunca me defrauda bueno sí a veces sí pero cuando más lo necesito a veces bueno quiere subir escucho pasos ocupo botiquines también uy el heroico bueno dormir nada jugando solo versus dos también ese men se salió de una creo que se enojó salió de una ese tipo bueno bueno llevamos cuatro kills casi no la contamos muchachos vayan dejando su like por esa salvada con el que lea y si quieren que siga trayendo partidas como antes a puños cositas así vayan reventando con su me gusta para que se vea el apoyo chicos y seguir trayendo bueno este chaleco el 3 voy a ayudar para seguir trayendo este tipo de contenido bueno minas veamos si nos encontramos una WM quiero encontrar una WM ya que estamos en ráfaga no es tan común encontrarlos pero creo que sí puede haber alguno por aquí más mochilas al 3 sigamos revisando sigamos revisando pero bueno en lo que cabe de la patineta muchachos no sé qué piensen ustedes si es de su agrado si no es de su agrado ustedes que implementarían para los nuevos diseños de patinetas yo siento que no debe ser tan complicado si ya lo han hecho tal vez por ahorrarse ahí en cuanto a editores no quieren meterle nuevos diseños no sé la verdad cómo estén las cosas dentro de las oficinas bueno 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 aquí tenemos la W pero pero sí a mí me hubiera gustado que implementaran nuevos diseños ya saben eso estaría muy cool le daría un aire muy fresco y siento que más gente se animaría se animaría a a comprar la preventa o sea si le metieran un diseño nuevo acá entre nos no sé una vez un suscriptor me dijo en un directo me dijo que le metieran un diseño de un cohete un cohete pues vaya bajando en llamas esto está muy bien y cositas así siento que harían la diferencia pero bueno Garena sabe lo que hace eso creo así que veamos si les sigue sirviendo estas jugadas que siguen haciendo en cuanto a pases élite y preventas porque yo nada más lo compro en serio por el compromiso de traerles el contenido chicos y que vean que es lo nuevo pero no me llama la atención así a mi punto de vista es que no me llama la atención esa tabla hay gente de factory no sube a la cabeza bien piso tiene compañerito lo veo buena buena perfecto Quinta kill, sexta Le llevamos seis kills, bro Ojo A dormir, hermano Qué buen tiro Qué buen tiro, qué buen tiro Antes de que lo levanten Creo que tiene su dúo todavía este men Venga, 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 venga Se encuentra aquí atrás No habrá sorpresas, hermano Bueno, al parecer, ¿no? Ahí lo voy a dejar tirado Que se siga retorciendo como gusano Yo voy a seguir No, no me da ángulo Vamos a acercarnos un poquito más Esto cierra Vale, el de atrás se murió Esto cierra aquí en las casas de L Y casi da un poquito margen A la chimenea de Vimasakti Y los campamentos que están ahí Pero Puede que tengamos más ventaja Bueno, bueno, bueno Lo veo No, este tipo salta mucho Vamos a esperar a que se quede un poquito quieto No sale, no sale, no sale, bro No sale, bro Vámonos Quedan tres enemigos No, no se eliminó Qué estafa Se va a eliminar Cómo se va a eliminar Bueno, esto cierra Última zona, muchachos Última zona Siete kills Vamos a ver si nos podemos llevar otra mínimo Ya si nos llevamos a los últimos dos Estaría top Para llevarnos casi a la mitad de la partida Vale, tenemos punto blanco Para los que no sepan Creo que ya todos saben El punto blanco marca Donde va a cerrar la última zona más lento Ojo Bien Bueno, a dormir A dormir, a dormir, a dormir Veinte segundos Veinte segundos Veinte segundos No creo que esté en la torre No creo que esté en la torre Ya me hubiera disparado Bueno Yo ya me hubiera disparado a mí mismo Desde hace mucho Este es el punto donde cierra más lento Así que vamos a quedarnos aquí No sé de dónde vaya a salir este men Vale Bien Bien ahí Perfecto chicos Nos llevamos la partida Buena Buena partida de exhibición Para mostrar la tabla Chicos Comenten Si ustedes fueran desarrolladores ¿Qué pondrían de preventa Para que así el público Comprara más preventa de pase élite? Eso los dejo a su imaginación Muchas gracias por pasarse a ver el video Y nos vemos Bye